Hola amigos, yo soy Tectato del Rey Desbloqueo. En este video vamos a liberar un Alcatel. Este modelo es un Alcatel OneTouch Evolve, que actualmente pertenece a T-Mobile de Estados Unidos. El proceso es bastante fácil, por si le irán a enderezar mis servicios, ir a mi página tectato.com, pedir su servicio de desbloqueo indicado, pagar el servicio de liberación y esperar las instrucciones. Este servicio cubre todos los Alcatel mientras pide un código de desbloqueo. Es fácil el procedimiento, también se acepta los celulares que están en lista negra. Solamente recuerda, si están en lista negra, funcionará fuera del país de origen. Vamos a tomar en cuenta si, por ejemplo, este celular que vamos a hacer en este video está en lista negra en Estados Unidos. Funciona perfectamente en cualquier otra compañía fuera de Estados Unidos, por ejemplo. Como todos los celulares, necesitamos el e-mail. Este servicio es global y aplica a todos los Alcatel en el mundo. Si llega a tener un celular Alcatel y le busca liberar, visita mi página y pide su servicio. Ahora, necesitamos el e-mail marcando asterisco gato 06 gato. Aparecerás 15 y 7 dígitos en la pantalla. Este número es individual y único a su celular, en lo cual usaremos como referencia para procesar su liberación. Ya ha finalizado el proceso que, por lo regular, tarda 2 o 3 días. Le enviamos su código de desbloqueo. Ingresas a un chip diferente. Y esperas que salga un menú especial pidiendo su código de desbloqueo. Por ejemplo, en este caso, lo liberamos para uso con Telcel México, aunque realmente se puede usar con cualquier compañía. Solamente debo recordar que al momento acepto Paypal, tarjetas de crédito débito, depósitos en el Oxxo, Bancomer y Bank of America para mis clientes en Estados Unidos y en México. Checa mi página de Facebook. Tengo un rating 100% positivo. Gracias por ver mi video. Soy yo, Tectato, el rey de desbloqueo. Hasta luego.